Y da la pulsera Listo, ahora si, ahora si Vamos, a su cuenta 3, 2, 1 Vamos tiburón, vamos Ahí estas ahí, acariciando el casco del chino acereto Dale tiburón Semana de semifinal Vamos, compacientes, vamos Ahí vamos Guerreros y compacientes luchan Vamos tiburón, vamos El ganador al final de la semana se llevaron a 10 puntos para la gran semifinal Vamos tiburón, vamos Tienes ahí, que digno Lo trata de tomar, lo trata de tumbar, muy difícil para tiburón Vamos con todos, tiburón, vamos La prioridad y la media chicos, vamos Aquí está, defendiendo a tiburón Bien tiburón, bien Quiere tomar la iniciativa, tiburón, para tiburón La competencia, no Eso, dale tiburón, dale Agarrado de la mano Uy, lo tumba, lo tumba, lo tiene Ahora, para, 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 para Se lesiona, se lesiona Se lesiona, tiburón Médicos, por favor, entran los médicos Podemos ver la repetición para ver No, no, no Puede ser el brazo A la hora que lo dobla Que cae abajo A ver, a ver Creo que es la rodilla La rodilla No, yo creo que es el doblez A la hora que cae, que ha doblado Gino Cuidado Atendido Esta es la caída De Gino, el tiburón acereto Bueno, yo voy a explicar a la gente que está mirando el programa Zaid es campeón en judo Y ellos hicieron esta estrategia de hacerte lesionado para no perder el punto Es nuestro mejor competidor Pensamos hasta jugar 30 puntos con él Es un punto ganado Y está haciendo eso No tiene lesión, no tiene nada Para que sepa la producción ¿Tú crees que realmente Gino va a ser capaz de fingir una lesión? Rafael Cardoso Sí, mira, no es de él Es un acuerdo entre equipo ¿Qué? Obviamente Tenemos a Zaid que es el mejor Campeón en judo Y él se hizo una lesión que no existe A ver, Jota ¿Qué te parece lo que está diciendo Rafael Cardoso? Me pregunto si en sus casas la gente le cree a este tipo que tiene el cerebro de pollo ¿Cómo crees que alguien va a fingir una lesión para no perder el punto? ¿Me estás hablando en serio? Perdón, para el lado del señor Matías Ven por acá Bueno, yo creo que soy un cerebro de pollo Porque para ustedes hacer en eso Yo creerte, yo tenía que tener cerebro de pollo La cosa es Fue un acuerdo entre ellos Yo pido a producción Por favor Que tomen en cuenta eso Porque ustedes O sea, y Austin también hace judo ¿Alguien se rindió con Austin? ¿Por qué se tendría que rindir con Zaid? Y no con Austin Que también es judoca Pero es que estoy diciendo Zaid es nuestro mejor competidor O sea, Austin no compite bien Bueno, pero estoy diciendo quién es el mejor competidor Solo eso Ellos saben Ellos van ganando unos cero Están ganando tiempo Producción, por favor Que tome medidas contra eso Bueno Es como cuando te inventaste Cuando te inventaste lo de Paloma y Angie Cuando te inventaste Como todo el mundo te inventa tantas cosas que ya no hay ¿Qué te crees, Rafael? Sabes algo, Mati Para el televidente Me da pena Siendo compañero de nosotros Que exista una antideportividad De parte de Rafael Si Rafael tuviera la amabilidad de entrar Y ver cómo está la espalda de Gino Hablar con los doctores Escuchar Gino tiene una pelota en la espalda Es una contractura bien fuerte Está gritando el dolor ahí atrás Entonces A mí no me importa Si Zaid es el mejor competidor de ustedes o no Pónganlo de nuevo Yo mando a un competidor mío Y se repite el punto Listo Pero no hay que poner en juego En telejuicio El golpe o la lesión que ha tenido Gino Y aparte que a mí Me da mucha pena, Rafael Porque a ti te pusieron un puesto Que tú siempre has querido como capitán Y tú te burlas de los guerreros así Eso es una burla Eso no se hace Todos en la casa se sienten burlados por ti ¿Tú crees que nosotros tenemos capaces De armar una estrategia tan cochina? Tú eres como lo haces tú Tú eres el guionista cochino Y el programa Nosotros... Rafael cree que como él piensa así Todos pensamos como él Bueno, se ha ido Rafael a hablar ahí A ver No, qué curiosa es la vida Como ahora ustedes dicen Que Rafael es tramposo Y hace un mes atrás Lo defendían como un dios Pero bueno Hay que demostrarle a la gente Que tenemos fair play Que jugamos limpio Consigan un reemplazo Pongan un reemplazo Pero Zahid sigue adentro ¿Cómo no regresa Pancho a ser capitán otra vez? ¿Cómo lo extrañamos? A mí me encanta Pancho como capitán Pero lo que dice No deja de tener sentido Cuando Rafael estaba en el lado de ustedes Rafael no era tramposo No era picón No era cochino Pero ahora que está del otro lado Ahora sí es tramposo Ahora sí es picón Ahora sí es cochino En un tema de elección Yo jamás Yo no estoy poniendo en duda Lo de Giro Ni mucho menos Yo sé que él tiene un problema Quisiera preguntarle por favor A Patricio Parodi Si va a nombrar a otra persona Para enfrentar a Zahid ¿Quién va? O le da el punto ganado A los combatientes ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿O le damos el punto? Rápido ¿Le das el punto o va otro? ¡Patricio Parodi!